¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bien. Oye, era a las seis, ¿verdad? La conversación empieza a las seis. Se adelantó un poquito, pero mira, qué bueno que te pudiste conectar antes. ¿Qué natural se ha hecho esto de hablar a través de una pantalla y estar como siempre disponible? Es un poco ahora la nueva normalidad de todos. No, bueno, la ventaja es que yo estoy en casa y no tenía ningún problema con conectarme antes. Pero sí, estaba organizado justo para las seis, pero no pasa nada. Bueno, pues te vamos a robar un poquito más de tiempo. Seguramente nos ajustemos a media hora, 40 minutos, como te habíamos comentado. Porque además sé que andas en un nuevo proyecto, que estás trabajando muchísimo. Y por eso también te doy las gracias por haberte conectado con nosotros esta tarde. No, hombre, un placer. Estoy acomodando para que se vean un poco mejor los cuadros y no se vean todo chueco. Ahí está. Te ves muy bien, te ves muy bien, bien encuadrado, bien iluminado. Faltaría más, ¿no? Eso es importante. Eso es importante. Exacto. Cuadro y la navegación. No esperaríamos menos de ti. Oye, vamos a hablar del baile de los 41. En México no se producen tantas películas de temática gay. Y yo sé que ese fue uno de los motivos por los que tú decidiste hacer esta película. Cuéntanos, ¿es tan difícil hacer una película con esta temática en México? Bueno, yo de entrada diría que es difícil hacer cualquier película en México, o para el caso en cualquier lado. Una película es una tarea titánica, requiere mucho tiempo, mucha energía, mucho esfuerzo. Y más cuando es una película de época en México, porque tiene muchísimas implicaciones técnicas, creativas. Y más, yo descubrí que una película de época necesita mucha planación. Y ese fue el secreto. No teníamos un gran presupuesto, pero tuvimos mucho tiempo de preparación. Y sí, sí fue difícil el contenido. Sí, claramente hay un tabú. En torno al baile de los 41 todavía, eso fue algo que comprobé a la hora de, digamos, hacer pitch del proyecto a empresas para que apoyaran y dieran dinero. Pero también había una clara razón, digamos, a este tipo de contenidos. Entonces, y tan claro es como que no los hay. Son contadas las películas o series con temática LGBT en nuestro país. Dices que tuviste mucho tiempo de preparación. ¿En qué momento cayó esa historia en tus manos o llamó tu atención? ¿Cómo para decidir llevarla a la pantalla grande? ¿Cómo estuvo ese momento? Pues es que no hubo que tomar mucha decisión, honestamente. Más bien fue un proyecto que un día, más bien en un café con una muy querida amiga mía, que es la guionista de la película, Mónica Revilla. Un día tomando un café con ella, ella se puso a hablar de una investigación que estaba haciendo en torno a Porfirio Díaz, por un proyecto que estaba trabajando en ese momento. Y se puso a hablarme del baile de los cuarenta y uno. Y vaya, es una historia que ha estado ahí de manera permanente en el imaginario colectivo. Y algo sucedió cuando ella dijo, me entusiasma mucho esta historia, hagamos algo. Y para mí fue un detonante importante porque es una historia que yo conocía, que me apasionaba, que me parecía fascinante en muchos niveles. Pero que cuando ella lo dijo, digamos, de manera tan desenfadada, hagámoslo, yo dije sí, claro que sí, hagámoslo. Y creo que, no sé si te lo dije, pero nunca pensé que una película como esta fuera a ser mi tercera película. Y me refiero a una película como esta, una película tan compleja, tan grande. Pero creo que el tenerla a ella daniada desde el principio fue lo que me dio la seguridad de aventarme a hacer este proyecto con todas las implicaciones que iba a ver. Es una historia que supuestamente es real, supuestamente sucedió, pero que está muy poco documentada. Y lo poco que hay sobre este evento, este acontecimiento de 1901, pues es como, estuvo un poco manipulada la historia, no se sabe qué es real, qué no es real. ¿Cómo te enfrentaste al guión sabiendo que había tan pocos documentos fiables sobre ese hecho histórico? ¿Lo planteas además como una película histórica o como una ficción o como una recreación? Yo creo que como una ficción histórica, porque también desde el principio, desde que empezamos a hacer este proyecto, estaba claro eso. Hay tan poca documentación que sí o sí hay que ficcionar. No hay de otra. Y vaya, se agotó muy rápidamente, se agotaron muy rápidamente esas fuentes a las que podíamos recurrir. Sin embargo, creo que más que investigar sobre el baile, porque no hay casi nada, más que investigar sobre el baile, aquí se trató de investigar sobre Ignacio de la Torre, el yerno de Porfirio Díaz, y sobre Amada Díaz, la esposa de Ignacio. De estos personajes sí que hay un poco más de información, y sobre estos personajes sí que se puede ahondar. Y vaya, encontré lecturas que me fueron esenciales para, al menos para entender quiénes fueron ellos. Eso sí fue, ahí salió una directriz muy clara para el guión. ¿Qué sabemos de Ignacio? ¿Qué sabemos de Amada? Y a partir de datos muy contundentes, fue que se empezó a armar una ficción histórica. Sabemos que no tuvieron hijos, Ignacio y Amada. Sabemos que Ignacio eran los hombres más ricos de México, hacendado, además de político. Un poco el intercambio con Porfirio Díaz fue ese. Ignacio le daba a la hija de Díaz, digamos, una cierta legitimidad social que ella no tenía, al ser la hija bastarda de Díaz. Y él, a cambio, apoyó la carrera política de Ignacio. Tampoco es que haya sido demasiado fructífera, pero bueno, hubo un intento de Ignacio por llegar a lugares altos de poder, eso está claro. Y, bueno, hay muchos detalles de la vida de Ignacio que me llaman la atención. En realidad, me parece que era una persona bastante compleja, interesante y en muchos lados se dice que fue una relación bastante infeliz. Y eso es lo principal que llama la atención. No tuvieron hijos en una época en la que esto era inconcebible, sobre todo para gente de esa clase social. La película se estrenó en noviembre en el Festival de Cine de Morelia del año pasado. Luego estuvo en sala de cine, ahora ya está en Netflix. Tú decías que uno de los motivos para hacer esta película fue el romper ciertos tabús. ¿Cuál ha sido la respuesta que has tenido por parte del público? ¿Se han roto algunos tabús también con la exhibición de la película? Bueno, eso de decir si se han roto tabús o no, la verdad es que no creo poderlo responder. Esas son cosas que no hay manera de medirlas de manera, de forma inmediata. Entonces, digamos que eso el tiempo lo irá diciendo. Lo único que puedo decir es lo que yo vi, digamos, las reacciones que leí, los comentarios, las críticas. En general, muy positivo. En general, creo yo, una recepción importante, grande. Fue una película que ya de entrada, por el tema que retrata, sabíamos que iba a ser polémica. Y eso fue lo que sucedió. Generó polémica, dio de qué hablar. Se discutieron muchas cosas de toda índole, no nada más. Ya no te escuchamos, David. Hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, ya. Te decía que creo que generó un diálogo importante, todo tipo de diálogos, y llegó a todo tipo de público también. Para mí esto fue importante, que no fuera una película nada más de nicho, que no fuera una película que se quedara dentro de cierto sector. Para mí era importante que esta película fuera vista en muchos lados. Y eso me queda claro que sucedió. Sobre todo cuando estrenó en Netflix, creo que es muy claro el movimiento en redes sociales. Ahí es donde uno puede percibir medianamente lo que está pasando con la película. Hubo mucho movimiento en redes, hubo muchos comentarios, hubo mucha gente que me escribió a mí, o que le escribió a mis actores. Y de lugares remotos, de repente, no hay nada más emocionante que eso. O sea, recibir un mensaje que da alguien de la India, que conectó con tu película y tiene algo que decir sobre lo que vio. O simplemente quiere darte las gracias, o simplemente quiere conectar. Estoy muy satisfecho y muy contento con lo que pasó, con el movimiento que generó la película. Y creo que es hora de ver más retratos de la diversidad en pantalla chica y en pantalla grande. Hace mucha falta. ¿Están entre tus planes justamente esos retratos de los que hablas de la diversidad? ¿Forman parte de tus próximos proyectos? Sí, por supuesto. Digo, mis proyectos, me gusta pensar que mis proyectos, no me gusta pensar así son mis proyectos, son variados. Son distintos temas los que me apasionan. No es que voy a hablar necesariamente solo sobre una cosa. Me interesa, tengo muchos proyectos en mente. Y claro que sí, dentro de estos varios proyectos que tengo, hay distintos caminos a seguir. Pero esto es algo que me importa mucho, hablar de la diversidad sin lugar a dudas. ¿Y cómo es la industria del cine ya no solo en México? Tú también, bueno, te mueves en Estados Unidos, has estado en festivales en Europa. En fin, eres una persona que conoce la industria más allá de este país. ¿Cómo está el tema de la inclusión dentro de la industria del cine? ¿Es fácil que te encasillen? Porque muchos actores, por ejemplo, han tardado muchos años en definirse o en salir del clóset por miedo a ser encasillados. Creo que eso no sucede tanto con los directores. Pero bueno, explícanos un poco cómo es la industria por dentro. ¿Hay homofobia? Bueno, vivimos, sí creo que en general la industria del espectáculo es una burbuja. En general, la industria del cine, el espectáculo, el mundo del arte, son todas burbujas en donde por lo general suele haber bastante más permisividad, donde por lo general la gente es más abierta, donde por lo general hay más inclusión. Obviamente siempre hay excepciones, pero sí, yo no podría comparar, digamos, la realidad que yo vivo del contexto donde vivo con una realidad de lo que pudiera ser, en este caso, México. Una realidad de lo que es una ciudad de provincia o un pueblo de que obviamente hay diferencias abismales. Yo creo que es muy fácil para cualquier persona dentro de este medio, no importa que sean actor, director, escritor, fotógrafo, es muy fácil ser encasillado y va más allá de, vaya. Creo que cuando alguien hace algo bien, sea lo que sea, se espera que esta persona, su próximo trabajo sea una exploración en ese mismo camino. Entonces, se ve muy claramente con los actores, ni siquiera hablo de una cuestión de preferencia sexual, hablo meramente de un actor que hace una comedia romántica y funciona. Los siguientes 100 proyectos que va a recibir van a ser comedias románticas también. Es muy fácil eso, es muy fácil encasillarse dentro de cualquier género en esta industria. Y creo que a veces a la gente le cuesta trabajo entender eso, cómo hay distintas exploraciones y distintos caminos. Y a mí esto me gusta, me gusta pensar que en mis próximos trabajos cinematográficos veré dentro de distintos géneros, eso. A mí me encantan los géneros cinematográficos, me encanta el thriller, me encantan los musicales. Y es algo que me gustaría explorar, la posibilidad de tanto hacer un musical como de hacer un thriller. No necesariamente solo voy a hacer dramas, no solamente voy a hacer películas históricas. Entonces, creo que, al menos en mi caso, pues, habrá gente que siquiera seguir un camino específico, pero yo no. Comentabas que una de las cosas más difíciles había sido encontrar financiamiento para hacer esta película. Al final, pues, dos de los grandes apoyos fueron Cinepolis y Netflix, pero antes habías tocado otras muchas puertas. ¿Eso no te había pasado a ti antes? No, lo que pasa es que, claro, para financiar la película, digamos, Netflix fue un coproductor, pero para encontrar el dinero aquí en México es donde hubo que recurrir a empresas, dinero a través de Cine y ahí fue donde se volvió complejo el asunto. Porque lo que te decía, a la hora de hablar con muchas de estas personas, muchos de estos ejecutivos, te das cuenta del mundo tan distinto en el que estás metido y lo fácil que es olvidarse de otras realidades que hay allá afuera. Es muy fácil dejarse eclipsar por esta realidad inmediata. Sí, fueron grandes aliados, tanto Cinepolis como Netflix, pero sobre todo en el caso de Cinepolis, también hay una conciencia de que era un riesgo, de que era un proyecto distinto, de que era una apuesta. Por fortuna también la persona de Cinepolis que nos apoyó, buscaba hacer un trabajo como este y entendía la necesidad y la importancia de la película. ¿Y cuál era la respuesta que obtuviste de las empresas específicamente? Porque justamente ahora, en el mes de junio, vemos cómo todas se montan a la ola de mostrar sus banderitas y de decir que son bien inclusivas, pero esa no es la respuesta que tú obtuviste. No, no, claro. Sí, para mí es evidente, hay mucho una agenda que se maneja y es en la agenda poner una palomita, pero no hay un compromiso verdadero, eso se ve mucho. Muchas veces, vaya, muchas de estas empresas que nos dieron la negativa ni siquiera tenían que decir algo, era un no y bastaba con eso. Alguna empresa de repente sí nos dijo, bueno, es este tipo de película, pero no van a mostrarles nudos, no va a haber escenas de sexo entre hombres. Había, digamos, un pudor o ciertas condiciones a cambio del apoyo. No diré nombres, evidentemente, pero sí, eso sucedió. Sí, pues es como dices, ¿no? Algo que demuestra que a la hora de la verdad, pues ya no están tan comprometidas y el poner una escena de sexo gay en la gran pantalla, pues no es algo en lo que muchos quieran poner su sello. Bueno, háblame un poco de cómo estuvo el proceso de casting, cómo llegaste a esos actores. Tú trabajas generalmente con actores profesionales, pero con actores naturales también, quiere decir que no son profesionales. Hiciste un proceso de casting que creo que estuvo bastante interesante y que llegó incluso a Grindr, a Instagram. Por ahí tuvo parte el casting también. Sí. A mí me gusta hacer castings, procesos de casting complejos. Es decir, me gusta tomarme el tiempo, me gusta conocer a los actores. Para mí un factor fundamental de escoger a alguien tiene que ver con que conozca a la persona, con que sea una persona, obviamente, quizá correcta, adecuada para el papel, y por tener que ser una persona con la que sienta que puedo generar una relación laboral, creativa y personal. Porque van de la mano. Cuando trabajas con alguien de esta manera, cuando diriges a un actor, las relaciones son estrechas, son intensas, son fuertes, tienen que haber confianza, tiene que haber una misma visión. Entonces, para mí es muy importante también conocer al actor. Digamos, el primer paso fue, evidentemente, es escoger a quién va a ser Ignacio. Y intuición me llevó a Alfonso Herrera. No lo conocía en ese momento, pero se me venía mucho a la mente. Lo vi, nos conocimos, nos sentimos a tomar un café. Y de inmediato hubo empatía, de inmediato hubo entendimiento. Y supe que con él iba a trabajar muy bien. La verdad es que no hubo mucho que pensar. Vi su trabajo, estuve viendo su trabajo, lo conocí a él, lo escuché. Y creo que la intuición, en el trabajo creativo, la intuición es lo más importante. Y hay que seguir la intuición en todo momento. Y vaya, la intuición no se equivoca. Fui comprobando paso a paso en el proceso de hacer la película que Alfonso era el aliado perfecto para este proyecto. Y bueno, a la hora de pensar en quién va a ser Amada, quién va a ser Evaristo, es una cuestión de energía, de química, de juntar actores y ver qué pasa. De ver los procesos, de ver cómo se entienden, cómo intercambian miradas, cómo intercambian energía, cómo, qué pasa, cómo se ven juntos en cámara. Son muchas cosas. Primero por separado, primero un largo casting para ver Amadas, luego otro largo casting para ver Evaristos. Y cuando tengo ya los finalistas, me gusta juntarlos. Y creo que cuando los juntas es el momento, la verdad. Porque pueden verse dos personas, en teoría, bien. Y verse bien no me refiero a que, no me refiero a algo físico, me refiero también a una cuestión de energía, de compatibilidad. Y cuando los ves juntos, cuando los ves interactuar, cuando los ves hablar, cuando los ves mirarse, para mí ese es el momento, la verdad. Entonces, juntar a Mabel Cadena, que es quien nace de Amada, juntar a Emiliano Zurita, que es quien nace de Evaristo, con Alfonso, fue ese momento que para mí es contundente. Y lo que se ve, lo que se ve, o lo que yo vi en ese momento en pantalla, fue muy especial. Y tuve certeza, yo tuve certeza, mi directora de casting tuvo certeza, el mismo Alfonso tuvo certeza. Ese fue un día, los tres lo hemos dicho, los cuatro, tanto Mabel, Emiliano, Alfonso y yo lo hemos dicho muchas veces. Ese fue un día muy especial, en el que sentimos cómo esta energía se movió y cómo todo terminó de cuajar. Y fue especial, es muy emocionante. Cuando encuentras esas caras y sabes que este largo proceso ha terminado, hay algo muy reconfortante y muy satisfactorio, y muy emocionante, porque dices, bueno, ya están, y ahora viene todo un trabajo donde no me ponen adelante. Bueno, pero a lo que voy es, esos son ellos tres, esos para encontrarlos ellos tres, con los demás, los procesos también son bastante largos, ¿no? Aunque sean personajes secundarios, incluso aunque sean personajes, lo que llamamos beats, que pueden aparecer solo en una escena, dos escenas, me tomo con esa misma seriedad y con ese mismo compromiso el proceso de casting. Y con los 41 yo sabía que ahí estaba el alma verdadera de la película. Sí, Alfonso Mabel sostiene la película, pero los 41 son una parte esencial, porque es ese mundo, digamos, de libertad, es ese mundo de fraternidad al que pertenece a Alfonso, y es ese mundo que él es arrebatado hacia el final de la historia. Sabía lo importante que era ver a hombres de todos tipos, de todas edades y mostrar eso, mostrar, digamos, una amplia variedad de masculinidades que forman esta sociedad clandestina. Y también tenía claro que al menos la mayoría, digamos, no es que dijera, es un requisito que tienen que ser gays todos grososamente, sino, sí sabía que al menos la mayoría lo tenían que ser, y si de repente podía encontrar a alguien que no lo era, pero que daba algo muy importante al grupo, podía, digamos, hacer que estuviera ahí. Pero sí era claro que una mayoría tienen que ser gays para generar un tipo de dinámica, para generar un tipo de códigos, que eso, pues, es prácticamente, es muy difícil de recrear, es muy difícil de reproducir. Hay una... Hay un tipo de relación afectiva entre hombres, y no hablo de relación sexual, sino relación amorosa, que eso puede ser una amistad también. Hay un tipo de códigos y de formas que para mí era importante reproducir, que fuera veraz, que fuera fidedigno a lo que yo veo, a lo que yo percibo, de cómo... Justamente por ahí va mi siguiente pregunta. Hay, pues, me imagino que todos los que hemos visto la película nos hemos quedado con algún mensaje específico o con alguna escena favorita. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la escena que a lo mejor más te disfrutaste de rodar y que luego, vista en pantalla, dices, esta es? Va. No tiene que ver la pregunta. Pero te lo voy a hilar. Nada más para terminar la idea de lo que venía. Fue muy divertido trabajar con este grupo de 41 hombres, que como bien dices, algunos de ellos salieron de Grindr, de Tinder, de Instagram o por recomendaciones de amigos. Pero en esos ensayos con los 41, se iban generando ya dinámicas, se iban generando ya relaciones, que de alguna manera fueron llevadas también a la pantalla. Ellos me dieron la pauta de ciertos momentos, de ciertas imágenes. Y pensando en lo que es el corazón de la película, que tiene que ver con los 41, creo que mi escena favorita de la película, la escena de la que más, no necesariamente fue la escena que más me gustó filmar, pero es una escena que es muy especial. Es la escena en la que Alfonso se viste de mujer, porque para mí esa escena es, digamos, un momento documental real de la película. Es un momento en el que Alfonso se dejó ir y conectó con algo muy profundo, conectó con una parte muy sensible. Y me emociona mucho ver a un actor que se deja ir, que se deja llevar, que no tiene prejuicios, que no tiene filtros. Y eso fue muy hermoso de ver en el set. Y me sigue emocionando mucho verlo en pantalla. Y lo he hablado con Alfonso, y él tan entró en una especie de trance, tan se dejó ir, que ni siquiera se acuerda de lo que pasó. Él me dice, dijiste acción, de repente volteé a verme al espejo, empecé a maquillarme y me perdí. Me perdí, me perdí. Hasta que dijiste corte y ya no me acordaba qué había pasado. No, pues sí, está buena la anécdota. Bueno, pues ya una última pregunta para dejarte ir. ¿Crees que después del baile de los 41 se hayan abierto más caminos para directores, para actores que quieran hacer películas de temática LGBT? ¿Crees que esto pueda justamente haber supuesto un impulso para este tipo de cine en México? Mira, yo tampoco puedo responder del todo esa pregunta. Lo que sí me queda claro es una película que fue vista, que fue comentada. Una película a la que, pese a que Netflix no da números, sabemos que le fue bien. Y bueno, eso sin lugar a dudas abre puertas para que se sigan haciendo este tipo de contenidos. No estoy diciendo para nada que mi película es parte de aguas, ni para nada que... No, 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 no me quiero, créeme que no me estoy poniendo en ese lugar. Simplemente creo que el hecho de que haya sido bien recibida permite que la plataforma está abierta a más propuestas de este estilo. Bueno, pues muchísimas gracias, David. Te vamos a dejar que sigas trabajando en tu próximo proyecto. Y esperamos poder verlo y verte a ti pronto. Te mando un abrazo. Un placer y un abrazo muy fuerte. Un placer.